¡Adiós, carioles! ¡Cancionados, carioles, carioles! ¡Su colega también de Ana Stoucher! ¡40% de descuento en el próximo service! ¡40% de descuento en la compra de una hélice de anodinio! ¡Gracias, fraco querido! ¿Y cuánto se lleva? ¿Eh? Hace 30 y se llevan una obra de compra de 5 millones de pesos. ¡5 millones de pesos! ¡De Ana y de Ana! ¡Una obra de compra con 10.000 pesos! ¡Entrega Karina Reimer! ¡Y supermercado de los filtros! ¡Un pausa con 10% del descuento! ¡Entrega Gabriel Marcona! ¡Vamos a reemplazar el podio, Hugo! ¡Tercer lugar! ¡A pie, salud! ¡Vamos a reemplazar! ¡Mariana Reimer con 8.83 centígrados! ¡Pedió la vuelta de 3 puntos! ¡Y es de Raipón, espectadores deportivos! ¡Sus campeón para el concurso campeón en el resto de su víctima mayor! ¡Y es quien ganó un 1.089,5 puntos! ¡Y logró 99.5! ¡Es para a Bellanera, Santa Fe! ¡Vivo David! ¡Y también! ¡Y también! ¡La gente del barrio norte de su comisión! ¡De Texas! ¡Apías Ignacio! ¡Apí! ¡Y en lo más alto del podio! ¡Campeón de la 36ª edición del concurso! ¡Y el tiro de Texas del Zumbi! ¡Apí esa mayor! ¡Apí ese mayor! ¡Es el campeón! ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Campeón, campeón, campeón, campeón! ¡Es el campeón, 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 campeón! ¡Ese es el campeón de ustedes, espectadores, campeones! ¡Fuerza, fuerza! ¡A ver cómo los reconoce toda la familia!